La responsabilidades primarias Las responsabilidades primarias son inherentes a la misma actividad. Entre las principales se pueden citar, brindar productos de calidad a precios justos y crear riqueza en la empresa y en la sociedad. En esta categoría se observa que las empresas son quienes sustentan gran parte de las economías de los estados por la vía del recaudo de los impuestos. Por este motivo es necesario que haya responsabilidad social y transparencia por parte de la organización empresarial al momento de tributar para que estos ingresos fiscales sean invertidos por el gobierno en el desarrollo socioeconómico del país y en la protección de la riqueza natural y todo esto redunde en beneficio de la calidad de vida de los habitantes del país. Las responsabilidades secundarias Las responsabilidades secundarias son aquellas que van más allá de los imperativos legales que exigen de aportes y sacrificios de recursos empresariales para cumplimiento y satisfacción de los interesados. Algunos ejemplos que nos ilustran y exponen las responsabilidades secundarias los encontramos entre las que se contraen con las organizaciones sindicales cuando se suscriben las convenciones colectivas y las que configuran las relaciones con la comunidad procurando ofrecer productos y servicios de excelente calidad y a un precio razonable. Las responsabilidades terciarias son las que se materializan a través de actividades filantrópicas que están por fuera de la órbita empresarial, es decir, no corresponden a su objeto social o misión de la entidad económica o organización social. Las encontramos en las obras sociales, culturales, recreativas, ambientales y educativas que, a través de las fundaciones o corporaciones, adelantan las empresas en favor de comunidades vulnerables, como las inversiones en orfanatos, ancianatos, bibliotecas comunales, clínicas para la atención de salud humana, parques recreacionales, cursos culturales y demás obras de infraestructura social.